Paricutín del Dr. Atle. Sobre este cuadro tengo que decir algo que no es muy sabido por quien lo ve de primer envite. No está pintado en Atle Colors, no está pintado con poliresina, sino que es un óleo sobre asbesto. Hay que tomar en cuenta, porque uno cree que el Dr. Atle se fue en 1943 a Michoacán, se instaló a ver el crecimiento de lo que entonces no había nada. El cono del volcán empezó a aparecer como seis días antes, seis días después de que empezó la erupción. Entonces se tiende a creer que el Dr. Atle cogió sus utensilios, se fue y estuvo in situ todo el tiempo pintando. Los ciento y pico de dibujos que hay, más las once pinturas, esta de dimensiones generosas, que existen sobre ese hecho. No es así. Frecuentaba el lugar, sacaba muchos dibujos. Hugo Brechme, el fotógrafo, sacó también fotografías, y en base a ambas, tanto apuntes, lo que él mismo hacía, como las fotografías de Hugo Brechme y de él mismo, es que trabajaba los cuadros en estudio. Este cuadro tiene como protagonista el volcán, tiene una sabiduría colorística, que otros cuadros del Dr. Atle de la misma época y de la misma camada, de la misma serie del paricutín, no tienen. Es más, el banco tiene otro paricutín, no digamos tan enjundioso como este, como mezcla de colores y como mezcla de movimiento, de volúmenes. Pero en otro sentido, es el efecto que le produjo estas entrañas de la tierra, que vomitaban lava, lo que le proporcionó a él un motivo que consideró él mismo como un homenaje que la naturaleza le rendía a su talento como volcanólogo. Porque el volcanólogo, el Dr. Atle, pues era antes de irse a aposentar al paricutín para ver cómo nace y crece un volcán. Este cuadro yo creo que dentro de la producción general del Dr. Atle es una de las joyas de ese contexto, del contexto paricutín.